El PSOE destaca los beneficios del Plan de la Generalitat de Construcción y Adecuación de Centros Educativos Públicos y además exige a Orihuela que se adhiera al mismo. El concejal del Grupo Municipal Socialista, José Hernández, se ha referido esta mañana al decreto ley que la Consellería de Educación publicó el 26 de octubre para dar a conocer un plan de colaboración entre la Generalitat y Ayuntamientos para construcción, adecuación, rehabilitación y equipamientos de centros educativos públicos de toda la comunidad valenciana. El objetivo es que todos los alumnos de la comunidad tengan la posibilidad de estudiar en colegios e institutos de calidad y es que 200 centros educativos de la comunidad necesitan ser construidos de nuevo y otros 500 requieren alguna adecuación. Es un plan de choque para completar de forma rápida el mapa de infraestructuras educativas. Teniendo en cuenta que de un total de 1.300 centros educativos de la comunidad, 200 necesitan ser construidos de nuevo y otros 500 necesitan algún tipo de adecuación, el importe de este plan para hacerle frente a todas estas necesidades que es de unos 700 millones de euros a aplicar durante los años 2018 a 2022. Para ello, la Consejería de Educación sigue siendo la competente en materia educativa, pero para acelerar la ejecución de estas obras necesarias en cada municipio ofrece la posibilidad a todos los ayuntamientos de sumarse de forma voluntaria a este plan, previa aprobación por el Consejo Escolar y el Acuerdo Plenario. Está previsto que antes del 19 de diciembre la Generalitat se haya puesto en contacto con los 157 ayuntamientos de la comunidad valenciana para conocer las necesidades de sus centros de educación que se puedan adecuar a este plan anunciado por el Gobierno valenciano y su predisposición a adherirse al mismo. Hasta el momento ya han sido consultados 70 municipios y ninguno se ha negado a colaborar. El Edil Socialista espera que Orihuela también pueda estar incluida en el proyecto. El Ayuntamiento de Orihuela está citado a estas reuniones el próximo 12 de diciembre para saber cuál es su posición respecto a este tema. Ahora, el Partido Popular, un mes después de la aprobación de este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 700 millones de euros, que va a entrar en funcionamiento a partir del próximo enero de 2018, presenta mociones para que, de forma inmediata, se proceda a la ejecución de todas las necesidades educativas de los municipios y que, si no lo hacen, este ayuntamiento solicitará a la delegación de competencias que le ofrece este decreto ley. Pues vaya una hipocresía y vaya un cinismo y una vergüenza que se definan de esta manera. ¿Para dónde estaban mirando durante los 20 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y los 20 años de gobierno en el Ayuntamiento de Orihuela, cuando existen centros en nuestro municipio que han estado en barracones durante 14 años y donde generaciones de alumnos no han conocido otro tipo de instalaciones educativas que no sean los barracones? No han conocido unas instalaciones dignas donde estudiar. Hay que decirle al Partido Popular que todas las necesidades de los centros educativos públicos que se presenten a este proyecto se van a realizar gracias a este plan de la dignidad. Ahora bien, de la voluntad de este ayuntamiento de sumarse o no a él depende de que estas necesidades se cubran con antelación o se retrasen de acuerdo al orden establecido. El PSOE siempre ha defendido el incremento del gasto público en educación porque la falta de medios supone un perjuicio para los niños que necesitan atención individualizada. Este plan puede dar lugar al fin de los barracones y la desigualdad. Así lo ha explicado el concejal José Hernández. Desde este partido siempre hemos defendido que hay que incrementar el gasto público en educación puesto que la falta de medios sobre todo humanos va en perjuicio de aquellos niños y niñas que más necesitan una atención individualizada y que, de no hacerlo, los condenaría al fracaso escolar. Los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación mediante programas que impliquen a todos los sectores educativos en el control, la gestión y la creación de centros educativos públicos de calidad que ponga fin a los barracones y a la desigualdad. Es evidente que desde el nuevo Gobierno de la Generalitat y desde la Consejería de Educación en esta legislatura se está apostando por conseguir estos objetivos. Gracias.